El secretario del Ayuntamiento Benito Juárez, Ixac Yanix, manifestó que el apoyo del Ejército y Guardia Nacional ha sido de mucha importancia para levantar Cancún luego del huracán Delta. En entrevista manifestó la importancia de que las autoridades hayan tenido a bien el apoyar a Cancún para poder salir adelante. Lo que nos ayuda Guardia Nacional y nos ayuda la Marina es en recoger la basura vegetal, que es los troncos, los árboles caídos, hojas. Eso sí lo está haciendo, ¿no? Y la Guardia Nacional nos está apoyando desde antes, no nada más durante o después. Entonces sí hemos tenido ese apoyo de parte del gobierno federal. ¿Algo más que les deseas agregar? Agradecerle a la gente la paciencia y el esfuerzo que tuvieron durante toda esta contingencia, este huracán, que sin duda alguna no hubiésemos podido ser tan rápidos en restablecer los servicios si no hubiese sido por el apoyo de todos los ciudadanos. Sin embargo, el secretario dijo que en el tema de la basura se está atendiendo, pero reconoció la problemática. Se comprometieron a ponerse al día. Es un contrato que, si bien no lo dio, dio esta administración. Nosotros, mediante Ciresol, debemos supervisar y vigilar que se cumpla la recolección de basura. Y no se ha hecho, ¿no? Por las últimas semanas. Los argumentos por parte de la concesionaria es falta de los diferentes equipos y refacciones para los camiones que se echan a perder, que por el tema de la pandemia, pues no llegan a tiempo. Cuando normalmente tardan de una a dos semanas, ahora tardan tres meses. Y por eso hemos tenido y tenemos actualmente pocos camiones dando este servicio de recolección. Sin embargo, se comprometieron a rentar, en caso de que sea necesario, perdón, camiones extras para que puedan cumplir con las más de 80 rutas que se tienen que tener en la ciudad. Y bueno, estamos ya siendo muy vigilantes de que esto suceda a partir de hoy. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.